que iba a ser destruido, pero es un partido que ha sabido superar su crisis y como el AVEFENI siempre ha resurgido de sus cenizas. Y hemos tenido mil batallas, y en todas esas batallas hemos salido honrosos. En los frentes de masa hubo un gran enfrentamiento entre los diferentes partidos y nosotros quedamos muy bien parados. Y recientemente hubo la elección del Colegio de Abogados y nosotros salimos caco con caco con los otros contrincantes que nos adversaban. Y eso quiere decir que en cada segmento de la población del Seibo el Partido Revolucionario Dominicano ha venido día a día tomando terreno. Bien, hoy vamos a un proceso electoral complejo, muy complejo. Y nosotros le decíamos a la compañera Rosaira Paez y le decíamos a la diferente presidenta las otras noches del Comité Municipal de la Zona que las mujeres tenían que tomar un papel fundamental en este proceso electoral. Y que los espacios que habían perdido en elecciones anteriores que no se le habían dado no porque querían, sino porque la compañera no había en el terreno y en la práctica y con su trabajo exigir lo que realmente le correspondía este del momento. La respuesta ha sido organizar las mujeres por la zona y organizar el Comité Municipal de las Mujeres. Y reitero, queremos felicitar a esas cinco presidentas de la zona y felicitar a la presidenta del Comité Municipal, a la compañera Rosaira Paez por el gran trabajo que han hecho y que les muestra con la presencia de ustedes. Así es que mujeres, para adelante, vamos a salir victoriosos en este proceso electoral y las responsables van a ser las mujeres del Partido Revolucionario Americano aquí en el CERDO. Muchas gracias.